En el destacado de la semana recordamos los grandes hitos de este año 2021. Comenzamos con la apertura de la competencia en agosto, mismo mes donde los días 27, 28 y 29 se realizó el clasificatorio pendiente de San Fernando. Los ganadores Nicolás Barros y Rufino Hernández en las yeguas Cantera y Negrita. Con 39 puntos buenos. Los días 7, 8, 9 y 10 de octubre se realizó el campeonato nacional de rodeo, número 72. La ganadora de la Rienda Menores resultó Fernando Porto en el caballo cantinero con 33 puntos. En la categoría femenina, Romané Soto obtenía su sexto título de Chile, esta vez en el potro Doña Oninga Farsante, con quien obtuvo 56 puntos. En esta prueba obtenió un fuerte aplauso nuevamente para la campeona y vicecampeona del movimiento de América. Luis Eduardo Cortés defendía su título en la yegua Palmas de Peñaflor Palmeña. Una notable actuación le coronó por décima vez como campeón de Chile en Movimiento a la Rienda, con 64 puntos. Además, una cuarta vez consecutiva con la que obtenía el título en esta yegua valla. El querido Negro Cortés también obtuvo el vicecampeonato en la yegua Bien Vista, con 60 unidades. El señor Luis Eduardo Cortés montando a Palmeña, de la Asociación Santiago Sur. En consecuencia, campeón del movimiento de Rienda de este campeonato nacional es el señor Luis Eduardo Cortés, de la Asociación Santiago Sur. Montando a Palmeña, con un total de 60. El potro del cliérveleco, caballero, obtenía por cuarta vez el sello de raza en campeonatos nacionales, instaurando un nuevo récord nacional. 2018, 2019, y este 2021, valiendo el récord en el serenigital que más vistas se ha ganado el sello de raza. Los jinetes de la Asociación Santiago Oriente y Santiago Sur, Pablo Pino y Diego Tamayo, se coronaban como los nuevos monarcas del rodeo chileno. Las llenas de técnica en sus potros Pantoche y Chacarero lograron sumar 35 puntos buenos y convertirse en los nuevos campeones de Chile. Cuatro buenos canta el secretario José Salinas. El turno de Pablo Pino, la mano de atrás en el Pantoche. Vieron la postura, cómodo su polvo que estén en las órdenes de Pino para sumar otra linda tajada. Cuatro puntos buenos. El nueve, le queda la última Diego Tamayo. Nos mirará esa preciosa tajada de cuatro puntos buenos en el Chacarero. La regla perfecta para Pino y Tamayo, en Pantoche y Chacarero, que es de primera linda tajada. Los jinetes de Santiago Oriente y Santiago Sur, los jinetes de Pablo Pino y Diego Tamayo, en Pantoche y Chacarero con 35 puntos buenos. El 5 de noviembre en Pelarco se realizó la exposición nacional de caballos pura raza chilena, donde los grandes campeones resultaron la yegua quebrada angostura Tacaña en domingo y río Elqui con Tuti. Multidubinarias marchas se han estado realizando a lo largo del país. Desde Arica a Punta Arenas, donde huasos, galleros, galgueros, folcloristas, la gente del campo, salió a las calles a visibilizar que el campo y sus tradiciones están más vigentes que nunca. En cuanto a la competencia, grandes puntajes durante la temporada. El récord de Ñuble que lograron Felipe Cruz y Cristian Guerrero, para hacer historia en las yeguas la atúbela y pretenciosa, computando 47 puntos buenos. La Federación del Rodeo Chileno designó las sedes de los clasificatorios 2022. Serán tres clasificatorios. La zona sur, del día 11 al 13 de marzo. En la medialuna, René Soriano Borges, en Osorno. En la zona centro, del día 18 al 20 de marzo. En Talca, en la medialuna, Fernando Hurtado Echenique, de San Clemente. Y por último, el de la Sola Norte, del día 25 al 27 de marzo. Organizado por la Asociación Atacama, en la medialuna de las Rojas de Coquimbo. La competencia, en pie derecho para los clasificatorios. A la fecha, 107 coñeras completas. Varias con requisito, con la esperanza de completar en lo que queda de temporada. Los campeones de Chile, Pablo Pino y Diego Tamayo, recibieron el cóndor de bronce, otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos. Reconocimiento para los mejores deportistas de cada disciplina. Hemos recorrido los grandes hitos que nos entregó este 2021. Un abrazo a todos quienes nos siguen. Y a pronto, nos volvemos a encontrar.